Música Siempre ando criticado por lo que me ha pasado Mucha gente habla atrás de mi espalda Perreo tranquilito Si me buscan brinco Siempre ando bien atento Y me las sigo ripando Con mi mente en dinero Y como para duplicarlo Este pobre chavo Siempre ando chambeando Doble se esta navegando Ay seguimos bien tombados No me importa lo que digan Porque son por hace envidia Siempre ando criticado por lo que me ha pasado Mucha gente habla atrás de mi espalda Perreo tranquilito Si me buscan brinco Siempre ando bien atento Y me las sigo ripando Con mi mente en dinero Y como para duplicarlo Este pobre chavo Siempre ando chambeando Doble se esta navegando Ay seguimos bien tombados No me importa lo que digan Porque son por hace envidia No me importa lo que digan Nada mejor ando bien Doble se esta navegando Ya Que se da navegando Entonces Yo Lo oo Lo